Exactamente las 16, 20 minutos y estoy en línea, o estoy comunicado con Ana Paula Tisera, que ha tenido la enorme gentileza de atendernos, por cierto. Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Por suerte. Muy bien, muy bien, afortunadamente. Y digo, bueno, para la gente, les comento que Ana Paula es estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Es venadense, pero está radicada afuera, obviamente, porque en Venado Tuerto. Y no sé si habrá otra casa aquí en los alrededores, otra casa de altos estudios, que ofrezca esta carrera. Que de hecho yo, por ejemplo, no sabía que existía. Contanos un poquito sobre eso, Ana Paula. Bueno, sobre la carrera o... Sí, existe en otros lugares o es la única que encontraste. Contame un poco sobre eso, por favor. No, inicialmente fue la idea de Roberto Bunge, que es el director de la carrera en mi facultad, que estuvo la idea de, había venido a estudiar afuera, de hacer una carrera que era lo que a él le hubiese gustado hacer o lo que le gustaría que hagan sus hijos y tener la posibilidad de dar eso en Argentina. Entonces fue la primer Ingeniería de Inteligencia Artificial en Argentina, en la Universidad de San Andrés. Y después al año o a los dos años, o sea, yo cuando fui a estudiar, era la única universidad que la ofrecía. Ahora creo que está en la Universidad de Palermo también. Pero bueno, sí fue la primera y no hay muchas que la ofrezcan. Sí, suena como que ya nos metimos de lleno en un mundo absolutamente nuevo y absolutamente... No sé si dominado, pero al menos donde es una tendencia muy fuerte la inteligencia artificial, algo de lo cual uno hablaba, qué sé yo, no sé, hace un par de años atrás y parecía de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. Como se viene mucho todo lo que es la inteligencia artificial y los sistemas y también el aprender a manejarlo para aprender y entender y meterte también un poco en el mundo de todo lo que se entiende que se viene. Bien. Contame, Ana Paula, un poquito la carrera. ¿Cuántos años dura? ¿Qué características tiene? Digo, es una carrera demasiado teórica, es una carrera que hace un mix entre lo teórico y lo práctico. También tiene investigación. Contame un poco sobre esos detalles, por favor. No, bueno, es una ingeniería, entonces dura cinco años. Y como toda ingeniería tiene todo lo que tiene que ver con el ciclo básico, que son materias de matemática, de física, y ahí tenés teoría y práctica. Y bueno, después obviamente tenés todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la programación, los sistemas. Y eso suele ser todo bastante más práctico. Programar todo. Y bueno, por lo que tengo entendido, yo estoy en el segundo año recién, pero por lo que tengo entendido, más adelante en la carrera hay varios proyectos de investigación, como por ejemplo, en vez de rendir un examen final, se entregan proyectos de investigación. Bueno, por lo que tengo entendido, el proyecto final es un proyecto de investigación también. Así que como que involucra un poco un mix de todo. Pero bueno, por ahora las teorías que estuvimos teniendo tienen que ver con el ciclo de fundamentos de la universidad, que tienen que ver con que nosotros sepamos un poco de todo. O sea, yo cursé materias que tal vez no tenían mucho que ver con mi carrera, pero si no, tiene que ver con la formación integral que ellos querían ofrecer. Que sí, como digo antes, no tenían que ver tanto con la carrera en sí mismas, sino con formarte como persona también, aparte de como profesional. Claro, claro, exactamente. Claro, porque aquí, digo, cuando uno habla de inteligencias artificiales, también tiene que pensar en unas cuestiones éticas y todo lo demás, sobre las cuales ya vamos a hablar seguramente. Pero digo, ¿esta universidad, esta facultad a la que vos concurriste, ¿es del ámbito público o del ámbito privado, Ana Paula? No, esta facultad es privada. Es privada. En la Argentina, es decir, porque la de Palermo también es privada, digo, no existe la posibilidad de estudiar esta carrera en la pública, para llamarlo de alguna manera, ¿no? No, hasta donde tengo entendido, esta carrera como tal, no. Tenés algunas similares, como en el sentido, pues, las que siempre estuvieron, las típicas, en informática, en software, en sistemas. Bueno, ahora en la UBA abrió una nueva que se llama Data Science o Ciencia de Datos, que tiene que ver mucho con el Machine Learning incluso también. O sea, tiene que ver con inteligencia artificial, pero más con el manejo de los datos que con el sistema. Claro, entiendo. Ana Paula, te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó en lo personal a estudiar una carrera que se me ocurre? No es en absoluto fácil, ninguna ingeniería lo es, de hecho, pero menos aún cuando hablamos de algo tan incipiente como esto, ¿no? Sí, en mi caso, en realidad, tuvo que ver con las posibilidades que yo sentí que me brindaba en ese momento. Siempre fui una persona que le gustó hacer de todo, y cuando llegó el momento en que tenía que elegir la carrera o qué seguir, yo con cualquier cosa estaba contenta. Y no solo que me gustaba todo, sino que quería hacer todo. Entonces, estaba como entre varias carreras, las pude reducir a cuatro, después a tres, pero no me podía decidir, no pude elegir. Y un día, por un amigo, me encuentro con la facultad y con la carrera. Y me acuerdo que lo primero que di fue un cuadro en el que básicamente como que mostraba el abanico laboral que tenía, y justo coincidía como con las tres, cuatro cosas que yo tenía en mente que me gustaría hacer de mi vida. Entonces, como que sentí que era eso, y me brindaba muchas posibilidades a futuro de especializarte o lo que sea, pero como que mucha amplitud de laboral, porque como la inteligencia artificial está en todo, me permite hacer de todo. Entonces, es como que tampoco me tenía que restringir a algo en específico, sino como podía hacer, como ya dije antes, varias cosas, o incluso decidir qué hacer más adelante, capaz cuatro años, cinco años dentro de la carrera, ya sabés qué te gusta, qué tenés que hacer, porque en la vida de secundaria tampoco tenés tanta idea de, no, yo me quiero, la verdad, dedicar a esto y mi vida tiene que ser esto. Entonces, como que sentí, eso fue para mí, fue una llave, fue una puerta para el mundo, para presentarme y todo. Ana Paula, básicamente digo, vos sos, me comentabas, cuando hablamos en privado, gentileza, debo reconocerlo, de la doctora Verónica Ruiz, que fue la que hizo un poco de nexo, porque hace rato que tenía ganas de charlar de esto, pero es muy difícil encontrar gente que se esté preparando para tal fin. Vos sos de la segunda promoción, me decías, que saldría de esta universidad al menos, ¿no? ¿No? Hay otro grupo por encima de ustedes y luego vienen ustedes. O sea, en realidad, o sea, yo estoy el segundo año de la carrera, pero es la tercera camada, porque cada año la... Una en marzo, o febrero, marzo, y otra en agosto. Entonces, o sea, yo soy el segundo año que estuvo la carrera, pero soy la tercera camada de piezas. Ajá, bien. ¿Y cómo te resultó adaptarte, o vos, como me decías recién, bueno, esa curiosidad, esa elección por descarte que se va dando, adaptarte a esto, digo, tan innovador, ¿cómo te resultó la adaptación? ¿Era como vos lo esperabas? ¿Tenía otras características? ¿Llegaste y te agarraste la cabeza y dijiste, uy, ¿en cuál me metí? ¿Cómo fue el punto? Cantame un poquito. No, sí, fue bastante. No era lo que yo tenía en mente. Es más, yo como que esperaba que fuera como una... como el primer año, por lo menos, muy básico, solo ingeniería, viste, matemática, física, cualidad, tal vez química, cosas a las que yo ya venía acostumbrada. Pero cuando llegué allá y la primera materia de programación y yo no tenía idea de nada, en mi vida había agarrado una computadora para hacer código, nada por el estilo, no entendía cómo funcionaba. Era difícil y más viendo que tal vez al lado tuyo tenías a gente que sí, que venían de una escuela técnica en la que les habían enseñado, en la que venían de determinada orientación, que por un hobby lo habían aprendido, que habían hecho un curso. Y es como que una vez que vos ya entendés la manera en la que piensan las computadoras, cómo se programan y cómo piensan los lenguajes, después te es mucho más fácil estudiar otros lenguajes, otras maneras, porque ahora que ya me familiaricé con eso no me es tan difícil aprender otro lenguaje, porque al final son solo estructuras, después como vas aprendiendo. Pero entender cómo funcionaba es muy complicado, por lo menos para mí no fue al principio, era como no entiendo nada, dónde estoy, en qué me metí, me replanteé si me gustaba, si no, pero después al final me di cuenta que sí, que sí me gustaba y que estaba bueno, y seguí para adelante y hoy estoy contenta. Bueno, cuando ya comenzaste a hablarnos de algunos temas puntuales, como por ejemplo ese que nos decía recién, programar, todo lo demás, uno imagina que la inteligencia artificial se autoprograma, es autosuficiente, se autoabastece, para decirlo de alguna manera, pero bueno, por lo que me contaste, o por lo que puedo llegar a deducir de lo que me estás diciendo, porque a mí me pasa lo mismo que a vos, digo, no entiendo absolutamente nada del tema, desde el más supino desconocimiento te pregunto esto, también necesita la mano humana ante todo ser programada, ese famoso aprendizaje que se hace en función de lo que la persona va indicando, ¿cómo son esos procesos? Algo así como para entenderlo de manera sencilla, digo, ¿no? Sí, sí, tiene que ver, o sea, la inteligencia artificial, como todos sabemos, es lo que va aprendiendo por sí mismo, pero en realidad son algoritmos, más que nada, por ejemplo, hablando del machine learning, o sea, el aprendizaje de las máquinas, son algoritmos que la persona tiene que escribir, tiene que programar, muchos ya están hechos, la mayoría de vos querés hacer determinada cosa, y seguro existe un algoritmo para hacerlo, porque vos estás buscando y lo podés buscar en internet o lo que sea, pero para que la máquina aprenda, la tenés que programar para eso justamente, entonces, de ahí la máquina se iba aprendiendo a partir de estudios de casos, como por ejemplo el más famoso, el de los autos de Tesla, donde con una inteligencia común o un servidor común, todos los autos, las experiencias de todos los autos se van cargando un mismo servidor, cosa de que un mismo auto no tiene que pasar por todos los problemas para ir aprendiendo, sino que ya aprende de los problemas que tuvieron los otros autos, y así, y entonces lo único que hace es como decir, che, si pasa esta situación, entonces ya sé que tengo que hacer esto, y bueno, todos esos son algoritmos que permiten que pase eso. Ana Paula, ¿y cómo crees que la inteligencia artificial está transformando nuestras vidas cotidianas en la actualidad, a pesar de ser bastante rudimentario lo que conocemos, digo, el común de la gente, que podemos entrar a la chat GPT o alguna aplicación de esa naturaleza, que puede, en principio, ayudarnos a resolver algunas cuestiones básicas, pero, digo, en el fondo, ¿cómo crees precisamente que la inteligencia artificial está transformando, si es que lo está, nuestras vidas cotidianas? Yo creo que está en todos lados, y más que nada en la comodidad de cada uno, por lo menos por ahora, pero, no sé, hablamos desde ir, una aspiradora que sabe dónde ir sola, y me permite limpiar más fácil el departamento, o donde sea que vivas, no sé, tiene que ver con poder acceder a un montón de información lo más rápido posible, así el chat, que otra vez son algoritmos muy, muy complejos, que te permiten acceder a información a partir de los datos, que los datos están subidos, entonces, siento que en ese sentido, por lo menos por ahora, tiene que ver más con la comodidad del ser humano, y por eso sigue avanzando, pero también tiene que ver con la investigación, y de seguir avanzando, tal vez, como lo que siempre buscó el humano, no saber más, conocer más, yo siento que la inteligencia artificial, permite mucho eso, y facilita mucho también la investigación, lo que tiene que ver con, si el ámbito de la ciencia, también contribuye mucho en el ámbito de la medicina, últimamente, en buscar... Justamente, justamente te iba a comentar eso, Ana Paula, leía un par de artículos, donde, para ser más puntuales, leía un artículo del boletín mensual, que emiten la universidad, y el hospital John Hopkins, de los Estados Unidos, y centraban algunas expectativas, de realizar algún tipo de procedimientos médicos, asistidos por inteligencia artificial, que resolvería algunas cuestiones, de manera mucho más rápida, que lo que la podría resolver, por ejemplo, un médico, en una situación común y corriente, digo, ¿no? Sí, no solo en la asistencia, tal vez a la hora de la operación, que tal vez tiene que ver con una máquina, que sabe en dónde tiene que ir, y lo que te garantiza es como mayor precisión, que la mano humana, la precisión absoluta no existe, siempre hay un poco de error, pero, como que por ahí es más preciso eso, pero también, siento que, que la medicina contribuye también un montón, lo que tiene que ver con el estudio, el avance, el estudio del genoma, del ADN, todo eso, como son secuencias, se pueden formar algoritmos, se puede estudiar las máquinas, las puede entender, tal vez se pueden, bueno, con inteligencia artificial, un profesor mío trabaja con eso, y sé que no se fabrican, tal vez prótesis, incluso con las malas impresoras 3D, sí, por tal vez órganos, parte de todo lo que tiene que ver con, sí, con sustituir determinadas cosas, que son lo programadas, son algoritmos, las secuencias, y los vas imprimiendo, y después te sirven para, para, para sustituir, cualquier cosa que necesites, o también con avances, la medicina, con determinadas enfermedades, no sé, tiene que ver con, o sea, la medicina incluye un montón. Ana Paula, y vos sentís que esta tecnología, vos sentís que las inteligencias artificiales, en su conjunto, digo, pueden, o que la inteligencia artificial, ¿no?, como un hecho concreto, sirve, para achicar, o agrandar, la brecha que hay, entre el humano, y la máquina. A ver, yo siento que, la brecha, si entendí bien la pregunta, entre el humano y la máquina, siempre va a estar, y, depende, siento que, el ámbito, pero, las máquinas, pueden hacer, más cosas, tal vez, que el humano, por el tiempo, que le llevaría, no siento que las máquinas, tal vez, pueden hacer cosas que, nosotros no, en ningún sentido, pero sí pueden, computar, cálculos, o cosas que tal vez, al humano, les llevaría millones de años a hacer, y las máquinas, lo pueden hacer, por una cuestión de rapidez, entonces, como que, en eso, nos separa un montón, pero, también siento que, vamos a arrancar, a convivir, con un montón de estas cosas, sí, con algo tan tonto, como una aspiradora, en tu departamento, o, o cualquier artefacto, que tengas, que tenga que ver, con la inteligencia artificial, o con los sistemas, pero, como están los dos polos, al mismo tiempo. Bien, Ana Paula, obviamente, que toda esta situación, como toda ciencia, que comienza a desarrollarse, plantea una serie, de desafíos, éticos, que, hay que enfrentarlos, desde el comienzo, y esto tiene que ver, con esa formación, humana, me parece, de la cual, hablábamos al comienzo, de esta charla, y con el avance, de la inteligencia artificial, en la vida, diaria, digamos, justamente, a partir de cosas, sencillas, pero que, indudablemente, con el tiempo, se van a ir, complejizando, vos sentís, y cuáles crees, que son esos desafíos, éticos, que va a haber, que abordar, en el futuro. Yo creo, que tiene que ver, con cómo usarlo, y más que nada, con, por ejemplo, el ejemplo, que más fácil me sale, que es muy conocido, tiene que ver con las redes sociales, y los alumnos, que recolectan información, y entienden tus preferencias, y entonces, no sé, se supone que se hace, para una, no sé, más precisión, en lo que a vos te gusta, como para brindarle al consumidor, lo que quiere, pero también tiene que ver, como que tenés los dos polos, hubo muchos debates, hubo juicios, contra, bueno, los creadores de Facebook, de Instagram, con, el uso de los datos, de estas personas, entonces, como que el desafío ético, para mí, tiene que ver con, encontrar el límite, entre, hasta dónde, yo puedo usar, una inteligencia artificial, para, tal vez, invadir, o, averiguar sobre, la vida, de otra persona, y, como, porque en realidad, te estás metiendo, en la vida, por más que sea, para vender un producto, o hasta dónde es ético, y a quién, venderles información, porque, una vez que se reconectan esos datos, cada vez se venden a, grandes empresas, o grandes corporaciones, o incluso, pequeñas, para, para, dar la determinada publicidad, para saber si al consumidor, le gusta o no, entonces, también tiene mucho con el marketing, entonces, bueno, para mí, está ahí. Bien, y, vos sentís que se están tomando, las medidas de seguridad, necesarias, como para garantizar, la privacidad, en el manejo de los datos, en un mundo que, cada vez, está más impulsado, precisamente, por distintos elementos, de la inteligencia artificial, algunos de ellos, digo, más conocidos, otros menos conocidos, algunos más visibles, y otros, un tanto más subterráneos, si se quiere, pero, vos sentís, que cuando uno, genera esa masa, crítica de datos, está suficientemente, protegida, está garantizada, la privacidad, de los mismos, yo, y esto es una opinión, ya personal, sí, sí, absolutamente, creo que, que, no, porque, al ser tan nuevo, nadie sabe controlar, nadie sabe lo que se vive, nadie puede comprender, por completo como es, entonces, por ende, no se puede limitar, entonces, yo siento que, tal vez, haya habido, como, la gente que lo entiende, lo puede aprovechar, y, y, tener algo a su favor, entonces, con todas las estrategias de marketing, o sea, se consigue mucho, eh, mucho dinero, en, en, hay mucho dinero involucrado, y también hay mucho, mucho conocimiento, y el conocimiento es poder, entonces, eh, siento que siempre, se va a intentar buscar eso, y, como avanza tan rápido, eh, como la gente en general, está a mil años luz, de entender, tal vez, lo que pasa, y, eh, eso es como una desventaja, en la que te posicionas frente a la gente, que sí tiene ese conocimiento, o, frente también, incluso a las máquinas, entonces, eh, eso también hace que, como, eh, no, no estés tan protegido, en frente de todos esos datos, entonces, la privacidad, no sé si se mantiene tanto. Uh-huh, eh, y, 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 y su interacción o, o su integración dentro de lo que son las redes sociales, bases de datos, gente que puede, eh, llegar a contar, y dijiste, conocer o, o tener un caudal de conocimientos es tener poder, ¿no? ¿cómo pensás vos que, se, digo, en un mundo tan convulso como el que vivimos, eh, puede ser utilizada la, eh, la inteligencia artificial y esa masa crítica de datos? Es que la masa crítica de datos, eh, se usa para todo, eh, desde todo lo que vos ves, tal vez, no sé, me pasó una historia en Instagram y un determinado anuncio, fue posicionado ahí porque el algoritmo entiende que a vos te podría llegar a rebostar. Entonces, o tal vez, todo lo que te aparezca, lo que vos, se registra todo lo que vos buscás, eh, incluso, a veces se tiene activadas las cámaras o el micrófono en determinadas aplicaciones, el algoritmo puede por ahí, incluso, eh, ver con el movimiento de los ojos si te gusta, si no, si, cómo reaccionás y saber qué, qué presentarte. Entonces, tiene mucho que ver, eh, con, con el capitalismo y con toda la, eh, justamente el, el ganar más dinero. Entonces, los datos se venden para, para gente que le interesa que vos tal vez le compre. Entonces, vos tenés tal vez asegurado un comprador, eh, o ponés como más, eh, en vista tu producto y eso, eh, ves a quién le gusta, a quién no, como que tenés algo más verídico y se usa un montón en ese sentido. Uh-huh. Ana Paula, ¿sabés qué, me, me, qué sensación tengo yo? eh, por ejemplo, y qué, y cuál es uno de los puntos que me preocupa, digo, eh, así como vos me contabas con tanta certeza y con tanta claridad de todo esto, ¿no? de cómo, eh, los datos se pueden usar para dirigirte la publicidad y todo lo demás, una cosa que yo quiera vender, qué sé yo, no sé, el mouse este que tengo aquí, eh, sobre, sobre la mesa, lo cual es perfectamente posible. Busco mouse y me van a aparecer, y eso hace mucho tiempo que ocurre, digo, ¿no? Y me aparecen las publicidades en los laterales del mail, y me aparecen, eh, publicidades sobre mouse en las redes sociales cuando entro. Eh, eh, lo podemos experimentar de una manera casi cotidiana, ¿no? Pero también, digo, no implica un peligro, eh, o hasta dónde se puede limitar, o cómo puede hacer uno, o cómo puedo hacer yo para defenderme, por ejemplo, cuando lo que quieren venderme son cosas un poquito más, eh, o un poquito menos inocentes que un mouse, por ejemplo, ideologías, conceptos, candidatos, digo, cosas que después van a impactar, eh, no en mi vida, sino en la vida, de miles, cuando no millones de personas. Yo creo que cada uno se puede proteger, intentando, eh, ya sé que es difícil, porque a nadie le gusta leer ni los términos ni conexiones, y cada vez que le aparecen un cartelito, lo más rápido, lo más fácil es poder aceptar, pero, es en las aplicaciones de imitar, tal vez la cámara, el micrófono, si no lo vas a usar, si no es necesario, y si no lo imitas, no, por ahí, darle acceso a la cámara del celular, y a tu micrófono, te está dando un acceso 24-7, o tal vez, cuando la aplicación esté abierta, de lo que estás haciendo. Entonces, eso, tener cuidado, no aceptar todas las cookies, cuando vos entras a un sitio, si te da la opción de administrar las cookies, o decir, aceptar solo las necesarias, darle a eso, o evitarlos, a veces no se pueden evitar esos sitios, porque la realidad está en todos lados, pero, ya digo, siempre está la opción de administrarlas, y, tal vez, te lleva más tiempo, pero, son 10 segundos contra uno, y, y te puede cambiar, si estás interesado, obviamente, ¿no? en que no te aparezcan esos datos, porque, bueno, las cookies, te digo, lo que hacen es, permiten que, reconocer, todo, como todos tus gustos, y después presentarte anuncios, por eso, cuando te llegan al mail esos anuncios, tienen que ver con que vos en algún sitio, aceptaste alguna cookie, y, básicamente, le estás diciendo que sí, a que accedan a tu información, entonces, si vos estás interesado en protegerte, son como esos pequeños actos, que molestan un poquito, están hechos a propósito, así, para que molesten, para que uno les diga que no, perdón, que les diga que sí, que así, de hacerlo más fácil, pero si vos le decís que no, te podés proteger. Bien, Ana Paula, que conversación interesante, y cuánto que estoy aprendiendo realmente, y creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Obviamente, cuando uno habla de todo esto, también habla de impactos económicos, a pequeña, mediana, y, supongo, gran escala, ¿no? Sí, sí, tiene, como decía antes, tiene mucho, mucho que ver con todo lo económico, porque los datos se venden, a gente, a empresas, que, justamente, te quieren mostrar sus productos, y te quieren vender, eso les tiene que ver mucho con el marketing, y, están todo el tiempo en juego, esos, y por eso justamente lo hacen, reconectan los datos, porque también, igual, la industria artificial, se basa en datos, entonces, y esos datos siempre sirven para algo, pero, y más que nada, cuando hablamos de redes sociales, tienen que ver con lo económico, tal vez. Ana Paula, entramos en los últimos minutitos, si vos me permitís, sé que te estoy robando un montonazo de tiempo, muy valioso, por cierto, para un estudiante de ingeniería, pero, permítime hacerte algunas preguntas, vamos a entrar, así, cortito, hay muchísimo mito, en torno a esto, desde la legendaria Matrix, hasta, no sé, cualquier otro delirio, que la ciencia ficción, haya, haya creado, ¿no? Pero, te voy a tirar, así, algunas preguntas comunes, como, por ejemplo, ChatGPT, que la utiliza muchísima gente, como asistente para distintas cuestiones, de hecho, para presentar trabajos prácticos, y todo lo demás, ¿es en realidad la solución para ese tipo de cuestiones, o pasa a ser casi una, digo, o hay que tener un conocimiento, para que eso no pase a ser, simplemente, un entretenimiento, hablo del hoy, del presente, no estoy hablando a futuro. No, el ChatGPT, como, en sí, en realidad, es una plataforma, que tiene muchos, muchos, muchos datos cargados, y lo que hace, es facilitarte la, la información, que vos estás buscando, pero bueno, lo que tenés que tener cuidado, es, revisar, que tal vez la información, que te esté brindando, sea verídica, porque te da la información muy rápido, pero ha sucedido, a veces que, el chat te inventa casos, no se sucedió, en un juicio, en Estados Unidos, que el abogado, había sacado, los casos, el chat GPT, y cuando los van a buscar, no existían, entonces, bueno, tenés que tener cuidado, de la información que buscas, pero sí sirve, yo, personalmente, lo uso un montón, para todo, y bueno, también, sí, no, eso, tenés cuidado, con, 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 cómo digerir la información. Bien, la otra cuestión, que está siempre en el imaginario popular, cuando uno habla de inteligencias artificiales, es que te dicen, la, la, la típica vecina, ¿no? Que te dicen, ay, pero un día se van a adueñar, de nuestra vida, se va a revelar, se va a sublevar, la inteligencia artificial, y entonces, vamos a estar, así como en una situación comprometida, tal cosa forma parte, de una potencial realidad, o, es más de guión, de película, de ciencia ficción, Ana Paula. Yo creo, que tiene que ver más, con, con algo de ciencia ficción, que con la vida real, porque, como decía antes, son, son algoritmos, entonces, y los creó el humano, y el humano tuvo que haber llegado a entender, eh, cómo lo hizo, y siento que pueden desear ser desactivados, en cualquier momento. Nada, la máquina nunca va a funcionar, si, si vos, no, no, no hubiste estado ahí, para, para, bueno, codearla, o lo que fuere, entonces, no, no siento que pueda pasar, que se te revele la, la máquina, eh, porque, tenés, siempre terminas teniendo igual, el poder final vos. La máquina, almacena datos, nos procesa y actúa, pero, nada, no mucho más. Bien, no nos queda, vos, sé que me quedan, Ana Paula, un montón de preguntas de este tipo, los mitos, ¿no? Que supongo que vos también los habrás escuchado, la calle anda diciendo por allí, que esto, que aquello, que lo otro, pero, eh, lo que no nos queda es tiempo, lamentablemente, así que, bueno, y tampoco quiero robarte demasiado tiempo, pero sí te voy a comprometer, para que más adelante, cuando vos puedas, cuando, eh, tengas, eh, ganas, nos podamos comunicar, y seguir charlando de este tipo de cosas, porque además de eso, por ser algo tan incipiente, una tecnología tan de vanguardia, cambios hay todos los días, y nos enteramos de cosas, eh, nuevas, prácticamente, de manera cotidiana, digo, ¿no? Así que, te vamos a nombrar nuestra, eh, cuasi ingeniera, consultora, en, en temas de inteligencia artificial, eh, prometo que nos vamos a comunicar de nuevo, Ana Paula. Bueno, dale, muchas gracias por, por haberme invitado. No, por el contrario, gracias a vos por habernos dedicado este tiempo, y desde aquí, desde Venado Tuerto, te dejamos un cariño muy grande, y repito, el agradecimiento de todo el equipo, y de toda la audiencia. Hasta la próxima. Perfecto, hasta luego. Con la próxima, charlando, Ana Paula Ticera, que es, eh, estudiante de, eh, ingeniería, miren, yo no lo tenía en absoluto, de ingeniería, inteligencia artificial, y poniendo, blanco sobre negro, en torno a un montonazo de cosas. Eh, son las 16, 52 minutos, trazamos una, pequeña, innecesaria pausa, por cierto, y, enseguida venimos. Exactamente las 16, 20 minutos, y estoy en línea, o estoy, eh, comunicado con Ana Paula Ticera, que ha tenido la enorme gentileza de atendernos, por cierto. Ana Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien por suerte? Muy bien, muy bien, eh, afortunadamente, y digo, eh, bueno, para la gente, les comento que Ana Paula, es estudiante de ingeniería, en inteligencia artificial, es venadense, pero está radicada afuera, obviamente, porque, en Venado Tuerto, y no sé si habrá, otra casa aquí, en los alrededores, otra casa de altos estudios, que, ofrezca, esta, esta carrera, que de hecho yo, por ejemplo, no sabía que existía, contanos un poquito sobre eso, Ana Paula. Bueno, sobre la carrera, o sobre... Sí, existe en otros lugares, o vos, es la única que encontraste, contame un poco sobre eso, por favor. No, inicialmente, fue la idea de Roberto Bunge, que es el director de la carrera, en mi facultad, que estuvo la idea, había venido a estudiar afuera, de hacer una carrera, que era lo que a él le hubiese gustado hacer, o lo que le gustaría, que hagan sus hijos, y tener la posibilidad de dar eso en Argentina. Entonces, fue la primer ingeniería de inteligencia artificial, en Argentina, en la Universidad de San Andrés, y después al año, o a los dos años, o sea, yo cuando fui a estudiar, era la única universidad que la ofrecía. Ahora, creo que está en la Universidad de Palermo también, pero bueno, sí fue la primera, y no hay muchas que la ofrezcan. Sí, suena como, suena como que ya nos metimos de lleno, en un mundo absolutamente nuevo, y absolutamente, no sé si dominado, pero al menos, donde es una tendencia muy fuerte, la inteligencia artificial, algo que, de lo cual uno hablaba, qué sé yo, no sé, hace un par de años atrás, y parecía de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, como se viene, se viene mucho, todo lo que es la, la inteligencia artificial, y los sistemas, y también aprender a manejarlo, para aprender y entender, y meterte también un poco en el mundo, de todo lo que se entiende, que se viene. Bien, contame, Ana Paula, un poquito, la carrera, cuántos años dura, qué características tiene, digo, es una carrera demasiado teórica, es una carrera que hace un mix entre lo teórico y lo práctico, también tiene investigación, contame un poco sobre esos detalles, por favor. No, bueno, es una ingeniería, entonces dura cinco años, y como bueno, toda ingeniería tiene todo lo que tiene que ver con el ciclo básico, que son materias de matemática, de física, y ahí tenés teoría y práctica, y bueno, después obviamente tenés todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y la programación, los sistemas, y eso suele ser todo bastante más práctico, programar, y bueno, por lo que tengo entendido, yo estoy en el segundo año recién, pero por lo que tengo entendido, más adelante en la carrera, hay varios proyectos de investigación, como por ejemplo, en vez de rendir un examen final, se entregan proyectos de investigación, bueno, por lo que tengo entendido, el proyecto final, es un proyecto de investigación también, así que como que involucra, un poco un mix de todo, pero bueno, por ahora las teorías que estuvimos teniendo, tienen que ver con el ciclo de fundamentos, de la universidad, que tienen que ver con que nosotros sepamos un poco de todo, o sea, yo cursé materias que tal vez no tenían mucho que ver con mi carrera, pero si no, tiene que ver con la formación integral que ellos querían ofrecer, que sí, como digo antes, no tenían que ver con, tanto con la carrera en sí misma, sino con formarte como persona también, aparte de como profesional. Claro, claro, exactamente, claro, porque aquí, digo, cuando uno habla de inteligencias artificiales, también tiene que pensar en unas cuestiones éticas y todo lo demás, sobre las cuales ya vamos a hablar seguramente, pero digo, esta universidad, esta facultad a la que vos concurrís, es del ámbito público o del ámbito privado, Ana Paula? No, esta facultad es privada. Es privada. En la Argentina, es decir, porque la de Palermo también es privada, digo, no existe la posibilidad de estudiar esta carrera en la pública, para llamarlo de alguna manera, ¿no? No, hasta donde tengo entendido, esta carrera como tal, no. Tenés algunas similares, como en el sentido, las que siempre estuvieron, las típicas, en informática, en software, en sistemas. Bueno, ahora en la UBA abrió una nueva que se llama Data Science, o ciencia de datos, que tiene que ver mucho con el Machine Learning, incluso también, o sea, tiene que ver con inteligencia artificial, pero más con el manejo de los datos, que con el sistema. Claro, entiendo. Ana Paula, te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó, en lo personal, a estudiar una carrera que se me ocurre, no es en absoluto fácil, ninguna ingeniería lo es, de hecho, pero menos aún cuando hablamos de algo tan incipiente como esto, ¿no? Sí, en mi caso, en realidad, tuvo que ver con las posibilidades que yo sentí, que me brindaba en ese momento. Siempre fui una persona que le gustó hacer de todo, y cuando llegó el momento que tenía que elegir la carrera o qué seguir, yo con cualquier cosa estaba contenta, y no solo que me gustaba todo, sino que quería hacer todo. Entonces, estaba como entre varias carreras, las pude reducir a cuatro, después a tres, pero no me podía decidir, no pude elegir, y un día por un amigo me encuentro con la facultad y con la carrera, y me acuerdo que lo primero que di fue un cuadro en el que básicamente como que mostraba el abanico laboral que tenía, y justo coincidía como con las tres, cuatro cosas que yo tenía en mente, que me gustaría hacer de mi vida, entonces como que sentí que era eso, y me brindaba muchas posibilidades a futuro de especializarte o lo que sea, pero como que mucha amplitud laboral, porque como la inteligencia artificial está en todo, me permite hacer de todo, entonces es como que tampoco me tenía que restringir a algo en específico, sino como podía hacer, como ya dije antes, varias cosas, o incluso decidir qué hacer más adelante, capaz cuatro años, cinco años dentro de la carrera, ya sabes qué te gusta, qué te van a hacer, porque a día de secundaria tampoco tenés tanta idea de no, yo me quiero la verdad dedicar a esto, y mi vida tiene que ser esto, entonces como que sentí, eso fue para mí, fue una llave, fue una puerta para el mundo, para presentarme y todo. Ana Paula, y básicamente digo, vos sos, me comentabas cuando hablamos en privado, gentileza debo reconocerlo, de la doctora Verónica Ruiz, que fue la que hizo un poco de nexo, porque hace rato que tenía ganas de charlar de esto, pero es muy difícil encontrar gente que se esté preparando para tal fin, vos sos de la segunda promoción, me decías que saldría de esta universidad al menos, ¿no? Hay otro grupo por encima de ustedes y luego vienen ustedes. En realidad, o sea, yo estoy el segundo año de la carrera, pero es la tercera camada, porque cada año, una en marzo, o febrero, marzo, y otra en agosto, entonces yo soy del segundo año que estuvo la carrera, pero soy la tercera camada de pieza. Ajá, bien, y cómo te resultó adaptarte, o vos, como me decías recién, bueno, esa curiosidad, esa elección por descarte que se va dando, adaptarte a esto, digo, tan innovador, cómo te resultó la adaptación, era como vos lo esperabas, tenía otras características, llegaste y te agarraste la cabeza y dijiste, uy, ¿en cuál me metí? ¿Cómo fue el punto? Cantame un poquito. No, sí, fue bastante, no era lo que yo tenía en mente, es más, yo como que esperaba que fuera como una, como el primer año por lo menos, muy básico, solo ingeniería, viste, cuando llegué allá y la primera materia de programación y yo no tenía idea de nada, en mi vida había agarrado una computadora para hacer código o nada por el estilo, no entendía cómo funcionaba, era difícil y más viendo que tal vez al lado tuyo tenías la gente que sí, que habían venido, que venían de una escuela técnica en la que les habían enseñado, en la que venían de determinada orientación, que por un hobby lo habían aprendido, que habían hecho un curso, y es como que una vez que vos ya entendés la manera en la que piensan las computadoras, cómo se programan y cómo piensan los lenguajes, después es mucho más fácil estudiar otros lenguajes, otras maneras, porque ahora que ya me familiaricé con eso, no me es tan difícil aprender otro lenguaje, porque al final son solo estructuras, después como vas aprendiendo, pero entender cómo funcionaba es muy complicado, por lo menos para mí lo fue al principio, era como no entiendo nada, dónde estoy, en qué me metí, me replanteé si me gustaba, si no, pero después al final me di cuenta que sí, que sí me gustaba y que estaba bueno, y seguí para adelante, y hoy estoy contenta. Bueno, cuando ya comenzaste a hablarnos de algunos temas puntuales, como por ejemplo, ese que nos decía recién, programar, todo lo demás, uno imagina que la inteligencia artificial se autoprograma, es autosuficiente, se autoabastece, para decirlo de alguna manera, pero bueno, por lo que me contaste, o por lo que puedo llegar a deducir de lo que me estás diciendo, porque a mí me pasa lo mismo que a vos, digo, no entiendo absolutamente nada del tema, desde el más supino desconocimiento, te pregunto esto, también necesita la mano humana, ante todo ser programada, ese famoso aprendizaje que se hace en función de lo que la persona va indicando, ¿cómo son esos procesos? Algo así como para entenderlo de manera sencilla, digo, ¿no? Sí, sí, tiene que ver, o sea, la inteligencia artificial, como todos sabemos, es lo que va aprendiendo por sí mismo, pero en realidad son algoritmos, más que nada, por ejemplo, hablando del machine learning, o sea, el aprendizaje de las máquinas, son algoritmos que la persona tiene que escribir, tiene que programar, muchos ya están hechos, la mayoría de vos querés, como hacer determinada cosa, y seguro existe un algoritmo para hacer lo que vos estás buscando, y lo podés buscar en internet, o lo que sea, pero para que la máquina aprenda, la tenés que programar para eso justamente, entonces, de ahí la máquina se iba aprendiendo, a partir de estudios de casos, como por ejemplo, el más famoso, el de los autos de Tesla, donde con una inteligencia común, o un servidor común, todos los autos, las experiencias de todos los autos, se van cargando un mismo sistema, un mismo servidor, cosa de que un mismo auto no tiene que pasar por todos los problemas, para ir aprendiendo, sino que ya aprende de los problemas que tuvieron los otros autos, y así, y entonces, lo único que hace es como, bueno, decir, che, si pasa esta situación, entonces, ya sé que tengo que hacer esto, y, bueno, todo eso son algoritmos, que permiten que pase eso. Ana Paula, ¿y cómo crees que la inteligencia artificial, está transformando, nuestras vidas cotidianas, en la actualidad, a pesar, de ser bastante rudimentario, lo que conocemos, digo, el común de la gente, que podemos entrar a la chat GPT, o alguna aplicación de esa naturaleza, que puede, en principio, ayudarnos a resolver algunas cuestiones básicas, pero, digo, en el fondo, ¿cómo crees, precisamente, que la inteligencia artificial, está transformando, si es que lo está, ¿no?, nuestras vidas cotidianas? Yo creo que está, en todos lados, y más que nada, en la comodidad, de cada uno, por lo menos, por ahora, pero, no sé, hablamos desde, ir a una aspiradora, que, que, eh, sabe dónde ir sola, y me permite limpiar más fácil, el departamento, o la, donde, donde sabe que vivas, eh, no sé, tiene que ver con, poder acceder a un montón de información, lo más rápido posible, así el chat, que, otra vez, son algoritmos, eh, muy, muy complejos, que te permiten, eh, acceder a información, a partir de, los datos, que los datos están subidos, eh, entonces, siento que, que en ese sentido, lo, por lo menos, por ahora, tiene que ver más con la comodidad del ser humano, y por eso, sigue avanzando, pero también tiene que ver con, eh, la investigación, y el seguir avanzando, eh, tal vez, como lo que siempre buscó el humano, no saber más, conocer más, yo siento que la inteligencia artificial, permite mucho eso, y facilita mucho también, eh, la investigación, lo que tiene que ver, eh, con, eh, si el ámbito de la ciencia, eh, tiene que ver, también contribuye mucho en el ámbito de la medicina, últimamente, en buscar, justamente, justamente, te iba a comentar eso, eh, Ana Paula, eh, leía un par de artículos, donde, para ser más puntuales, leía un artículo del boletín mensual, que emiten la, 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 la universidad y el hospital John Hopkins, de los Estados Unidos, y centraban algunas expectativas, de realizar algún tipo de procedimientos médicos, eh, asistidos por inteligencia artificial, ¿no? Que resolvería algunas cuestiones de manera mucho más rápida que lo que la podría resolver, por ejemplo, un, un médico en una situación común y corriente, digo, ¿no? Sí, no solo en la asistencia, tal vez a la hora de la operación, que tal vez tiene que ver con una máquina, que sabe en dónde tiene que ir, y lo que, lo que te garantiza es como mayor precisión, que, eh, la, la mano humana, la precisión absoluta no existe, siempre hay un poco de error, pero, eh, como que por ahí es más preciso eso, pero también, siento que, que, que la medicina contribuye también un montón, lo que tiene que ver con el estudio, el avance, el estudio del genoma, del ADN, eh, eh, todo eso son, son, como son secuencias, eh, se pueden formar algoritmos, se puede estudiar las máquinas, se puede entender, tal vez se pueden, eh, bueno, con inteligencia artificial, un profesor mío trabaja con eso, eh, y sé que, no sé, fabrican, tal vez prótesis, incluso con las malas impresoras 3D, eh, o, sí, por tal vez, órgano, parte de, de todo lo que tiene que ver con, sí, con sustituir determinadas cosas, que son, lo programás, son algoritmos, eh, las secuencias, y los vas imprimiendo, y después te sirven para, para, para sustituir, ya, cualquier cosa que necesites, o también con avances, la medicina, con determinadas enfermedades, no sé, tiene que ver con, o sea, la medicina incluye un montón. Ana Paula, y vos sentís que esta tecnología, vos sentís que las inteligencias artificiales en su conjunto, digo, pueden, o que la inteligencia artificial, ¿no? Como un hecho concreto, sirve para achicar o agrandar la brecha que hay entre el humano y la máquina. A ver, yo siento que la brecha, si entendí bien la pregunta, entre el humano y la máquina siempre va a estar, y depende, siento que el ámbito, pero las máquinas pueden hacer más cosas tal vez que el humano por el tiempo que le llevaría. O sea, no siento que las máquinas tal vez pueden hacer cosas que nosotros no en ningún sentido, pero sí pueden computar cálculos o cosas que tal vez al humano le llevaría millones de años a hacer, y las máquinas lo pueden hacer por una cuestión de rapidez. Entonces, como que en eso nos separa un montón, pero también siento que vamos a arrancar a convivir con un montón de estas cosas, o algo tan tonto como una aspiradora en tu departamento, o cualquier artefacto que tengas que tenga que ver con la inteligencia artificial o con los sistemas, pero como están los dos polos al mismo tiempo. Bien, Ana Paula, obviamente que toda esta situación, como toda ciencia que comienza a desarrollarse, plantea una serie de desafíos éticos que hay que enfrentarlos desde el comienzo, y esto tiene que ver con esa formación humana, me parece, de la cual hablábamos al comienzo de esta charla, y con el avance de la inteligencia artificial en la vida diaria, digamos, justamente a partir de cosas sencillas, pero que indudablemente con el tiempo se van a ir complejizando. ¿Vos sentís y cuáles crees que son esos desafíos éticos que va a haber que abordar en el futuro? Yo creo que tiene que ver con cómo usarlo, y más que nada con, por ejemplo, el ejemplo que más fácil me sale, que es muy conocido, tiene que ver con las redes sociales, y los alumnos que recolectan información, y entienden tus preferencias, y entonces se supone que se hace para una, no sé, más precisión en lo que a vos te gusta, como para brindarle al consumidor lo que quiere, pero también tiene que ver, como que tenés los dos polos, hubo muchos debates, hubo juicios contra los creadores de Facebook, de Instagram, con el uso de los datos de estas personas, entonces, como que el desafío ético para mí tiene que ver con, encontrar el límite entre hasta dónde yo puedo usar una inteligencia artificial para tal vez invadir o averiguar sobre la vida de otra persona, y como, porque en realidad te estás metiendo en la vida, por más que sea para vender un producto, o hasta dónde es ético, y a quién venderles información, porque una vez que se recolectan esos datos, tal vez se venden a grandes empresas, o grandes corporaciones, o incluso pequeñas para poder dar la determinada publicidad, para saber si al consumidor le gusta o no, entonces también tiene mucho con el marketing, entonces, bueno, para mí está ahí. Bien, y precisamente, vos sentís que se están tomando las medidas de seguridad necesarias, como para garantizar la privacidad en el manejo de los datos, en un mundo que cada vez está más impulsado, precisamente por distintos elementos de la inteligencia artificial, algunos de ellos, digo, más conocidos, otros menos conocidos, algunos más visibles, y otros un tanto más subterráneos, si se quiere, pero vos sentís que cuando uno genera esa masa crítica de datos, está suficientemente protegida, está garantizada la privacidad de los mismos? Yo, y esto es una opinión ya personal, creo que no, porque al ser tan nuevo, nadie sabe controlar, nadie sabe lo que se vive, nadie puede comprender por completo cómo es, entonces, por ende, no se puede limitar, entonces, yo siento que, tal vez, haya habido, como, la gente que lo entiende, lo puede aprovechar, y tener algo a su favor, entonces, con todas las estrategias de marketing, o sea, se consigue mucho, mucho dinero, en, o sea, hay mucho dinero involucrado, y también hay mucho, mucho conocimiento, y el conocimiento es poder, entonces, siento que siempre se va a intentar buscar eso, y, como avanza tan rápido, como la gente en general está a mil años luz de entender, tal vez, lo que pasa, y eso es como una desventaja, en lo que te posicionas frente a la gente que sí tiene ese conocimiento, o frente también incluso a las máquinas, entonces, eso también hace que, como, no, no estés tan protegido, en frente de todos esos datos, entonces, la privacidad, no sé si se mantiene tanto. Y, ¿cómo crees que la inteligencia artificial, hoy por hoy, porque metiste una palabra, y un par de conceptos claves, es decir, ¿no? Por ejemplo, las inteligencias artificiales, y su interacción, o su integración, dentro de lo que son las redes sociales, bases de datos, gente que puede llegar a contar, y dijiste, conocer, o tener un caudal de conocimientos, es tener poder, ¿no? ¿Cómo pensás vos que, digo, en un mundo tan convulso como el que vivimos, puede ser utilizada la inteligencia artificial, y esa masa crítica de datos? Es que, la masa crítica de datos, se usa para todo, desde, todo lo que vos ves, tal vez, no sé, me pasa una historia en Instagram, y un determinado anuncio, fue posicionado ahí, porque el algoritmo entiende, que a vos te podría llegar a rebostar, entonces, o tal vez, todo lo que te aparezca, lo que vos, se registra todo lo que vos buscas, e incluso, a veces se tiene activadas las cámaras, o el micrófono, en determinadas aplicaciones, el algoritmo puede, por ahí, incluso, ver con el movimiento de los ojos, si te gusta, si no, si, cómo reaccionás, y saber qué presentarte, entonces, tiene mucho que ver, con, con el capitalismo, y con toda la, justamente, el ganar más dinero, entonces, estos datos se venden, para, para gente que le interesa, que vos, tal vez, le compre, entonces, vos tenés, tal vez, asegurado un comprador, o, ponés, como, más, en vista, tu producto, y eso, ves a quién le gusta, a quién no, como que tenés, algo más verídico, y se usa un montón, en ese sentido. Ana Paula, ¿sabés qué, qué sensación tengo yo? Por ejemplo, y qué, y cuál es uno de los puntos, que me preocupa, Diego, así como, vos me contabas, con tanta certeza, y con tanta claridad, de todo esto, de cómo, los datos se pueden usar, para dirigirte la publicidad, y todo lo demás, una cosa que yo quiera vender, qué sé yo, no sé, el mouse este que tengo, aquí, sobre, sobre la mesa, lo cual es perfectamente posible, busco mouse, y me van a aparecer, y eso hace mucho tiempo que ocurre, digo, y me aparecen las publicidades, en los laterales del mail, y me aparecen, publicidades sobre mouse, en las redes sociales, cuando entro, digo, lo podemos experimentar, de una manera casi cotidiana, pero también, digo, no implica un peligro, o hasta dónde se puede limitar, o cómo puede hacer uno, cómo puedo hacer yo, para defenderme, por ejemplo, cuando lo que quieren venderme, son cosas un poquito más, o un poquito menos inocentes, que un mouse, por ejemplo, ideologías, conceptos, candidatos, digo, cosas que después van a impactar, no en mi vida, sino en la vida, de miles, cuando no millones de personas. Yo creo que cada uno, se puede proteger, intentando, ya sé que es difícil, porque a nadie le gusta, leer ni los términos, ni conexiones, y cada vez que le aparecen un cartelito, lo más rápido, lo más fácil es poder aceptar, pero, es en las aplicaciones, limitar, tal vez la cámara, el micrófono, si no lo vas a usar, si no es necesario, y si no lo necesitas, por ahí, darle acceso, a la cámara del celular, y a tu micrófono, te está dando un acceso 24-7, o tal vez, cuando la aplicación esté abierta, de lo que estás haciendo, entonces, eso, tener cuidado, no aceptar todas las cookies, cuando vos entras a un sitio, si te da la opción de administrar las cookies, o decir, aceptar solo las necesarias, darle a eso, o evitarlos, a veces no se pueden evitar esos sitios, porque la pelea está en todos lados, pero, ya digo, siempre está la opción de administrarlas, y, tal vez, te lleva más tiempo, pero, son 10 segundos contra uno, y, y te puede cambiar, si estás interesado, obviamente, ¿no? Que no te aparezcan esos datos, porque, bueno, las cookies, te digo, justamente, lo que hacen es, permiten que, reconocer, todo, como todos tus gustos, y después presentarte anuncio, por eso, cuando te llegan al mail, esos anuncios, tienen que ver con que vos, en algún sitio, aceptaste alguna cookie, y, básicamente, le estás diciendo que sí, a que accedan a tu información, entonces, si vos estás interesado, en protegerte, son como esos pequeños actos, que molestan un poquito, están hechos a propósito, así, para que molesten, para que uno, les diga que no, perdón, que les diga que sí, que así, hacerlo más fácil, pero si vos le decís que no, te podés proteger. Bien, Ana Paula, che, qué conversación interesante, y cuánto que estoy aprendiendo, realmente, y creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Obviamente, cuando uno habla de todo esto, también habla de impactos económicos, a pequeña, mediana, y, supongo, gran escala, ¿no? Sí, sí, tiene, como decía antes, tiene mucho, mucho que ver con todo lo económico, porque los datos se venden, a gente, a empresas, que, justamente, te quieren mostrar sus productos, y te quieren vender, eso les tiene que ver mucho con el marketing, y están todo el tiempo en juego, eso, y por eso justamente lo hacen, recolectan los datos, porque también, igual, la nitrogén artificial se basa en datos, entonces, y esos datos siempre sirven para algo, pero, más que nada, cuando hablamos de redes sociales, tienen que ver con lo económico, tal vez. Ana Paula, entramos en los últimos minutitos, si vos me permitís, sé que te estoy robando un montonazo de tiempo, muy valioso, por cierto, para un estudiante de ingeniería, pero, permítime hacerte algunas preguntas, vamos a entrar, así, cortito, hay muchísimo mito, en torno a esto, de la legendaria Matrix, hasta, no sé, cualquier otro delirio, que la ciencia ficción, haya creado, ¿no? Pero, te voy a tirar, así, algunas preguntas, comunes, como por ejemplo, ChatGPT, que la utiliza, muchísima gente, como asistente, para distintas cuestiones, de hecho, para presentar trabajos prácticos, y todo lo demás, ¿es en realidad, la solución, para ese tipo de cuestiones, o pasa a ser casi una, digo, o hay que tener un conocimiento, para que eso no pase a ser, simplemente, un entretenimiento, hablo del hoy, del presente, no estoy hablando a futuro. No, el ChatGPT, como, en sí, en realidad, es una plataforma, que tiene muchos, muchos, muchos datos cargados, y lo que hace, es facilitarte la información, que vos estás buscando, pero bueno, lo que tenés que tener cuidado, es, en, revisar, que tal vez, la información, que te esté brindando, sea verídica, porque te da la información, muy rápido, pero ha sucedido, a veces que, el chat te inventa casos, cuando se sucedió, en un, en un, en un juicio, en Estados Unidos, que el abogado, había sacado los, los casos de ChatGPT, y cuando los van a buscar, no existían, entonces bueno, tenés que tener cuidado, de la información que buscás, pero sí sirve, yo, personalmente, lo uso un montón, para todo, y bueno, también, sí, no, eso, tenés cuidado, con, con, cómo digerir la información. Bien, la otra cuestión, que está siempre, en el imaginario popular, cuando uno habla, de inteligencias artificiales, es que te dicen, la típica vecina, ¿no? Que te dicen, ay, pero un día, se van a adueñar, de nuestra vida, se va a revelar, se va a sublevar, la inteligencia artificial, y entonces, vamos a estar, así como, en una situación comprometida. Tal cosa, forma parte, de una potencial realidad, o, es más, de guión, de película, de ciencia ficción, Ana Paula. Yo creo, que tiene que ver más, con, con algo de ciencia ficción, que con la vida real, porque, como decía antes, son, son algoritmos, entonces, y los creó el humano, y el humano tuvo que llegar, llegar a entender, cómo lo hizo, y siento que pueden, ser desactivados, en cualquier momento. La, la máquina, nunca va a funcionar, si, si vos, no, no, no hubieras estado ahí, para, para, bueno, codearla, o lo que fuere, entonces, no, no siento que pueda pasar, que se te revele la, la máquina, porque, siempre, terminas teniendo igual, el poder final vos. La máquina, almacena datos, lo procesa, y actúa, pero, nada, no mucho más. Bien, no nos queda, vos sabés que me quedan, Ana Paula, un montón de preguntas, de este tipo, los mitos, ¿no? Que supongo que vos también los habrás escuchado, la calle anda diciendo por allí, que esto, que aquello, que lo otro, pero, lo que no nos queda es tiempo, lamentablemente, así que, bueno, y tampoco quiero robarte demasiado tiempo, pero sí te voy a comprometer, para que más adelante, cuando vos puedas, cuando tengas ganas, nos podamos comunicar, y seguir charlando de este tipo de cosas, porque además de eso, por ser algo tan incipiente, una tecnología tan de vanguardia, cambios hay todos los días, y nos enteramos de cosas nuevas, prácticamente, de manera cotidiana, digo, ¿no? Así que, te vamos a nombrar nuestra, cuasi ingeniera, consultora, en temas de inteligencia artificial, ¿eh? Prometo que nos vamos a comunicar de nuevo, Ana Paula. Bueno, dale, muchas gracias, por haberme invitado. No, por el contrario, gracias a vos, por habernos dedicado este tiempo, y desde aquí, desde Venado Tuerto, te dejamos un cariño muy grande, y repito, el agradecimiento de todo el equipo, y de toda la audiencia. Hasta la próxima. Perfecto, hasta luego. Con la audiencia, charlando, Ana Paula Ticera, que es estudiante de ingeniería, miren, yo no lo tenía en absoluto, de ingeniería, inteligencia artificial, y poniendo blanco sobre negro, en torno a un montonazo de cosas. Son las 16.52 minutos, trazamos una pequeña, innecesaria pausa, por cierto, y enseguida venimos. Gracias.